¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 culturales del municipio y todo el pueblo de Guadalcanal, en recuerdo a vuestra hija, Marta de Castillo, 25 de febrero de 2012. Gracias. Estamos emocionados y, sinceramente, la actuación de todo el pueblo hoy ha sido aquí magnífica. No me esperaba algo tan grande, la verdad, no me esperaba algo tan grande y me voy de aquí, bueno, esta noche estaremos aquí, pero mañana nos iremos de aquí con vosotros en el corazón, uno cada uno, de verdad, a todos vosotros que os queremos. Bueno, no tengo palabras para expresar todo lo que he sentido esta noche. Quiero dar las gracias a todos los que han estado aquí arriba del escenario y los que habéis estado ahí sentados por todo este apoyo incondicional que estáis demostrando a Marta y, bueno, a la lucha que tenemos. Un trozo de mi corazón se queda hoy aquí en Guadalcanal. Y sé que, de alguna manera, Marta también ha estado esta noche aquí con nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!